Atención que se acercan días claves para la operación entre Atlético Nacional y el Deporte Estolima por el fichaje de Sergio Mosquera. Atlético Nacional fue uno de los equipos grandes del país en cara eliminado de la Liga Betplay 2022-2. En la fase del todos contra todos, el conjunto verdolaga fue eliminado, por lo que fue uno de los primeros en entregar novedades. Salidas, renovaciones y fichajes ha confirmado Atlético Nacional de manera oficial. Sin embargo, en la última semana ha habido mucho silencio de cara a las novedades para el próximo 2023. Los jugadores que serían tenidos en cuenta para el siguiente año ya se encuentran en vacaciones y son esperados solo hasta el 2 de enero, día en que comenzará la pretemporada con los respectivos exámenes médicos. Entre tanto, hay molestia en gran parte de la afición verdolaga que esperan novedades de cara a los torneos en los cuales participará Atlético Nacional para el próximo año, donde una vez estarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hasta el momento, Francisco da Costa, Juan Felipe Aguirre y Cristian Zapata son los tres fichajes que ha confirmado el conjunto verdolaga, a la espera de, como mínimo, otros dos más. Pues bien, este domingo hubo novedades en torno al que sería el cuarto fichaje de Atlético Nacional. Se trata nada más y nada menos que de Sergio Mosquera, zaguero central del deporte Stolima que desde hace tiempo viene mostrando interés en vestir los colores de Atlético Nacional. Sin embargo, recordemos que el canje por Brian Rovira se habría caído y habría complicado esto. No obstante, en las últimas horas se conoció que la intención de Atlético Nacional es adquirir a Sergio Mosquera sí o sí, y que otro intercambio que se habría propuesto, el cual era por Jason Guzmán, no habría surtido efecto, por lo que se estaría mirando otra opción para cerrar el fichaje. Cabe recordar además que la firme intención del jugador es llegar al Atlético Nacional, y así lo ha hecho saber al Deportes Tolima. Tolima y Nacional están tratando de encontrar una vía para que se dé el paso de Mosquera al conjunto verdolaga. Los próximos días serán claves para esta operación. Y bien amigos, déjenme leer en la caja de comentarios qué opinan al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.